No te la tires de Kila, tú no eres Kila, tú no sos así No te la tires de Gangsta, tú no eres Gangsta, tú no sos así Vaya, búscate un trabajo, no seas vago, tú no sos así Escúchale a tu madre, no seas cobarde, tú no sos así Era mi amigo, como mi hermano, mi perro me quiere mover la mano De lo tanto que hemos pasado, no sé cómo llegamos a este estado Era mi homie, siempre a mi lado, en la quina fumando sabo No sé por qué ha cambiado, por una falta él está enojado No te la tires de Kila, tú no eres Kila, tú no sos así No te la tires de Gangsta, tú no eres Gangsta, tú no sos así Vaya, búscate un trabajo, no seas vago, tú no sos así Escúchale a tu madre, no seas cobarde, tú no sos así Por una Jan, él ha cambiado, ahora se está portando raro Él me tiene amenazado, dicen que me anda buscando Y que me va a matar, me va a acribillar, todo por culpa de una Jan Ya nada es igual, todo va a cambiar, solo por culpa de una Jan No te la tires de Kila, tú no eres Kila, tú no sos así No te la tires de Gangsta, tú no eres Gangsta, tú no sos así Vaya, búscate un trabajo, no seas vago, tú no sos así Escúchale a tu madre, no seas cobarde, tú no sos así Sentémonos y abrimos como hombres, pone calma todo ese desorden Porque tuvo que pasar, tú y yo pelear, por una friquillar Eso no es correcto, tú y yo sabemos que somos el ejemplo Estrella en la tarima del gueto, hay que enseñarle a sus niños el respeto No te la tires de Kila, tú no eres Kila No te la tires de Gangsta, tú no eres Gangsta Vaya, búscate un trabajo, no seas vago Escúchale a tu madre, no seas cobarde